Mariano, te pasaste. Ay, no, boludo, lo amo este vestido, lo amo, lo amo. Yo es crack. Qué linda, ¿de qué le vas? Ay, no, boludo, este pie es un sol. Las Oreiro, me encanta. ¡Las Oreiro! Bueno, pero no grite la marca, chica. Amo las Oreiro. Amo los vestidos de esta piba. Y no más. Igual viste que haces todo justo. No, no, no. Voy a quedar precioso. Amo estos vestidos, siempre quise tener uno. Guarda, probatela. ¿Me lo voy a probar ya? Para, gala que viene. Ay, Mariano, me encantó. Ahí me lo pruebo y te lo muestro. Bueno, qué amor, Mariano, ¿dónde te pasaste? Se le iba a mandar. ¿Qué? ¿Fuiste a comprar ropa? Vamos a ver. Para ti, tío, voy a mostrar, boludo. ¿Me reminas? ¿Me reminas? ¿Me reminas? Sí, pero no. No, digo. Es mi estilo. No, pero es si... ¿Esta sí, de verdad? ¿Esta qué es? No, esta no te va a gustar. No, esta no te va a gustar.